Yo quiero que me baile, quiero que me baile así, yo quiero que me baile, come on put it down on me. Yo quiero que me baile, quiero que me baile, que down on me, que down on me. Ya solo hay más miles de cách, al final de mi. Con nada, caliente, caliente, my baby Quiero que me baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Come on, put it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Get down on me, get down on me I wanna rock your body I wanna be with you I love your body language Na, na, na I wanna rock your body I wanna be with you I love your body language Na, na, na Baile Quiero que me baile así Yo quiero que me baile Come on, put it down on me Yo quiero que me baile Quiero que me baile Get down on me, get down on me Yeah Quiero que me baile así Quiero que me baile así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.